No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo, salgo conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo. No empiezas a quitarme la camiseta, no pago conmigo.